El tercer punto, hablar, parece ser muy directo. Todos tenemos la habilidad de decir cosas a los demás que sean genuinas, específicas, a tiempo y sinceras. Entonces, ¿por qué no lo hacemos todo el tiempo? ¿Alguna vez ha visto alguna situación como esta? Finalmente me dije, olvídalo. Y fui directo frente a él, para aclararlo, ¿me entiendes? Pero ¿sabes qué pasó? ¿Entiendes lo que digo? Recursos humanos. Hasta el Fondo de Recursos Humanos. Digo, tengo miedo, pero en este punto no hay otra forma. Buena suerte, estarás ahí todo el día. Más aún, una semana. Ah, quisiera saber si... Es como estar atrapado en un círculo, dando vueltas y vueltas y vueltas. Esta persona envía a otra persona y luego de regreso, ¿entiendes lo que digo? Disculpe, no quiero interrumpir, pero tengo una cita con Alicia Brocado a las dos en punto y no sé si... ¿Ya fue a su oficina? Está ahí mismo. ¿En qué estaba? Lo siento, pero ya fui a su oficina y no está ahí. ¿Le dio a ella su tarjeta? Sí, la tengo justo aquí. Bueno, es la misma información que yo tengo. No puedo ayudarlo. Tal vez debe esperar a que vuelva. ¿Qué tipo de comunicación notó aquí? ¿Cómo es posible que los empleados no hayan usado ningún tipo de comunicación o comentarios amables? Por favor detenga el programa y pase al ejercicio número 12 en su libro del participante, Sentimientos para profesionales. Si catches por peligro, ¿sabes cantando la baja o del periologías? Ahí se puede decidir la baja. No importa.